¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un streaming más de lo que es Toletech. Y en esta ocasión, como lo vimos en el streaming anterior, vamos a hablar sobre el RBG portátil, completamente portátil que tenemos, lo que es el X-Pod. En el streaming anterior, yo ya describí prácticamente todo lo que conlleva el equipo, todos sus aditamentos que trae. Bien, en este espacio vamos a hablar sobre lo que es el funcionamiento del equipo. Obviamente aquí no vamos a poderlo ver completamente bien debido a lo que es la reflexión de luz. Sin embargo, vamos a colocar las imágenes directamente en la pantalla para que ustedes puedan verlas y apreciarlas cómodamente. Bien, de primera instancia el equipo es completamente portátil, es muy ligero, muy liviano. Ya no estamos hablando del tamaño de un iPhone 7. El peso y el grosor sí varían un poco más, digo claro. El grosor son aproximadamente unos 7 centímetros de grosor. Y el peso debe estar pesando entre unos 800 gramos aproximadamente. Bien, este es el sensor, simplemente es conectarlo directamente al módulo principal de lo que es este. Para que lo pueda detectar e inmediatamente generar alguna toma de radiografía. Simplemente lo conectamos de esta manera. Vamos a esperar un poco y nos va a marcar como ready por completo. Listo, ya estén ready. Bien, así de sencillo es conectarlo, encenderlo simplemente cuando está de un botón, lo que es este. Una vez hecho eso, vamos a registrar al paciente en el primer botón de la pantalla. Recordemos, la pantalla es completamente touch. Y vamos a elegir el nombre para lo que es nuestro paciente. Vamos a escoger, por ejemplo, Susana. Damos ok. Y listo, nos vamos a lo que es nuestra lista de pacientes. Aún no tenemos ninguna toma. En el momento que nosotros ya hemos realizado esta parte, vamos a ir con nuestro rayos X convencional o igual el portátil que estamos manejando. Vamos a ir y vamos a sacar la radiografía. Una vez realizado este proceso, simplemente va a bastar con que el equipo nos refleje por completo la radiografía. Este es un proceso sumamente fácil, sumamente cómodo. Se nos puede dificultar un poco ya que la pantalla es chica y obviamente no estamos acostumbrados a todo tenerlo al alcance de nuestra mano prácticamente. Reitero, en lo que es, en este panel que tenemos aquí, el cual es touch, podemos jugar, ya sea, bueno, registrar primero que nada un paciente, buscar el historial de pacientes en el cual se almacenan en esta memoria, en la cual es una de dos gigas. El equipo está completamente adaptado para almacenar muchísimos pacientes, tiene una amplia gama para pacientes. Bien, podemos buscar a nuestro paciente, ya sea por nombre o simplemente cambiarle en lo que son nuestra lista de pacientes para poder seleccionar un examen o bien una toma. Una vez seleccionado, nos van a aparecer las radiografías, las cuales nosotros hemos tomado y simplemente vamos a seleccionar una para poderla ver cómodamente. Reitero, disculpen lo que es la reflexión de imagen, no la vamos a poder apreciar, sin embargo, las imágenes van a estar cargadas para que ustedes puedan verlas. La siguiente opción es lo que son las vistas de imagen, en las cuales prácticamente podemos mostrar desde cuatro hasta, me parece que son dieciséis imágenes, permítanme, son nueve, perdón, hasta nueve imágenes podemos visualizar directamente en la pantalla de aquí. Bien, la tercera parte de lo que es este equipo es ya sean sus herramientas, las cuales vamos a seleccionar en el último instrumento que tenemos aquí pegado al lado derecho y vamos a poder jugar con el brillo, el contraste, la escala de grises, al hacer alguna medición, actualizarlas o simplemente ver la imagen por completo en vivo o eliminarla por completo dependiendo de nuestra necesidad. Bien, la carga del equipo se maneja a través de un eliminador, el cual lo mostré en el streaming anterior, su carga de tiempo de recuperación es aproximadamente una hora y media, aproximadamente, y el uso continuo del equipo nos está rendiendo, nos está dando una optimización de entre cuatro a cinco horas de uso. El equipo es resistente, sin embargo, reitero, este equipo es italiano, es manufactura italiana, viene desde la gran empresa de Cefla, y obviamente viene directamente a lo que es el mercado odontológico, distribuido como la marca MyRet. De este equipo no es la, más bien de esta marca, perdón, no es el único equipo que contamos, contamos con este, con lo que son ortopantomógrafos o panorámicos digitales, también si gustan ver la información, están en la página de Facebook de Toletech. Bueno, esto ha sido prácticamente todo, muchísimas gracias por habernos acompañado, si tienen alguna duda sobre el equipo o sobre algún otro que tengamos, si gustan que saquemos el streaming de alguno en especial, háganoslo saber por favor en los comentarios, muchísimas gracias, no olviden suscribirse en lo que son nuestras páginas de Facebook e Instagram, o seguirnos en nuestro canal de YouTube, en el cual se encuentran todos estos videos para que ustedes puedan, más que nada, familiarizar más con lo que son nuestros equipos. Muchísimas gracias, que tengan mucha tarde, hasta luego.